¡Hola! 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 Alegrín, alegrín, dos mollos que por la Tua culpa lloran los meus soños. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Que te diis a ti Que a flor todo yo ¡Ti amas y alegria! ¡Ay, amor! Que te diis a ti Que a flor todo yo ¡Ti amas y alegria! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los que están aquí! ¡Muchas gracias a todos los que están aquí! ¡Gracias! Lorena Andrés ¡Bravo! ¡Espetacular! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!